Es una muñeca muy especial Y se llama Eve Donde yo vivo todo es de plástico Me estás pidiendo que crea que una muñeca puede cobrar vida Sí, pero no se trata de una normal y corriente Vísteme Una auténtica muñeca Mañana a las 9 de la noche En Disney Cinemagic